Lo que ocurrió en la UDI es básicamente una muestra de poder de Jovino Novoa. Se permitió que entrara un hombre a la presidencia que no es de Jovino, que es el senador Larraín, pero Jovino le dejó la cancha súper marcada y súper rayada con el voto del Consejo General y la reafirmación del mismo Jovino ante las cámaras de televisión de decir que en la UDI no iban a sancionar ni a expulsar a nadie que hubiera trabajado toda su vida para formar un partido, con lo difícil que era hacer un partido. Estaba diciendo, el perro es mío, es mío. ¿Cuándo quiero? Y aquí no se pierdan en tonteras, esta cuestión es mía. Y así fue. Y el senador Larraín, ya en tolerancia cero el día domingo, se veía desfasado. Incómodo, estaba incómodo. Porque tiene que responder lo que todo el presidente de la UDI en esas condiciones tiene que responder. Pero él había sido crítico, crítico en el estilo Larraín, sutil, elegante, tomando algunos puntos de distancia, pero quedó horquillado y quedó cercenado. Y muy probablemente el senador Larraín no va a ser el presidente de la UDI que saque a la UDI adelante y la cambie, sino que muy probablemente va a ser lo mismo que está haciendo Bachelet respecto de los cambios que la sociedad exige. Que es la última del ciclo político que muere y no la primera del ciclo político que nace. Y eso claramente es lo que obviamente le va a ocurrir a Larraín.